Con Víctor todo el mundo sabe que es uno de mis mejores amigos y tengo una relación bastante fluida y de muchísimo contacto con él. El sábado me llamó Verdi diciéndome que existía la posibilidad de cambiar de entrenador. Entonces me pregunté cuál era el motivo. Me dijo que era un tema acordado con el propio Víctor. Creo que la decisión es de una honradez tremenda, de una profesionalidad muy grande, pues a intentar ayudar al equipo en lo que pueda, en lo que dependa de mí. Quiero resaltar la palabra ayudar. No vengo a cambiar ninguna dinámica más allá de lo que yo pueda ayudar a cambiarla, siendo uno más, intentando ayudar a los jugadores a que mejoren, intentando ayudar a un club al que quiero, del que le estoy muy agradecido por mi pasado y bueno, a intentar hacer las cosas lo mejor posible y ojalá que con el esfuerzo de todos, con la ayuda de la afición, seamos capaces de sacar el tema adelante en un momento complicado. Vengo con el objetivo de ayudar a los jugadores a que mejoren y con el objetivo de ayudar a que el equipo mejore, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo, desgraciadamente, si yo te dijera ahora que vengo a ganar partidos, quedaría muy bien, pero la realidad es que soy entrenador y yo no gano partidos. Siempre me ha parecido que los jugadores tenían muy buena actitud, de verdad, no tengo la sensación, incluso días muy malos como este último de Zalgiris y tal, los veía un poco ahí, pues desfondados, sin respuestas y un poquito hundidos, pero yo creo que es por lo que he venido, creo que los jugadores son de buena pasta, son de buena mentalidad, juegan con esfuerzo. Bueno, pues hemos llegado a un punto en el cual quedan 17 partidos por delante, que ya es el momento de la verdad, ¿no? Un momento decisivo para dar un paso adelante y, bueno, con ese ánimo de intentar ayudar a que el club lo dé, a intentar concienciar en lo que dependa de mí a los aficionados para que nos ayuden en este momento en el que estamos, porque creo que de verdad necesitamos ser lo más positivos que podamos e intentar que los jugadores, que honestamente lo digo, creo que están absolutamente comprometidos por lo que yo he visto en las pocas horas que llevo, pero por la información que tengo de gente del club, el compromiso es, no hay duda. Gracias.